Bien, y continuamos con más informaciones y ya lo habíamos adelantado en nuestro informativo. Antes de irnos a la pausa comercial nos acompaña la Seremi del Trabajo, Karen Medina, para conversar diversos temas. Uno clave ya es la reforma laboral que se va a comenzar a implementar. Esperamos pronto, ¿cuáles van a ser? Principalmente los cambios de esta reforma y cómo va a consistir esta reforma, Seremi. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La reforma al capítulo 4 del Código del Trabajo en materia de derechos colectivos viene a reemplazar el plan laboral que existe hoy, que es arbitrario, por uno más democrático, que incentiva el diálogo y la búsqueda de acuerdo a la negociación colectiva. Eso es lo que busca en materia de desigualdad. El gobierno de la presidenta se ha comprometido, por supuesto, a avanzar en lo que es justicia social, también en el mundo de los trabajadores, en esta oportunidad regidos por los del Código del Trabajo. Lo que significa, por cierto, señalar, en esta negociación colectiva, buscar la manera de que podamos llegar a acuerdo y que las utilidades, las ganancias de una empresa sean conocidas también a modo de información, que potencia la negociación colectiva. Eso es lo que busca. Y los trabajadores puedan también, cuando existen estas ganancias, estas utilidades, poder recibirla, repartir la riqueza de alguna manera. Y la redistribución de la riqueza es uno de los temas que también se han discutido permanentemente por nuestra ciudadanía en materia de justicia social y lo incorpora. ¿En qué proceso está esta reforma? ¿Cuándo ya se va a comenzar a materializar? La reforma ya fue presentada este día martes, en concreto, en el Congreso. Sabemos que ha sido bienvenida, que hay una disposición de los parlamentarios de la nueva mayoría por apoyarla. Es una reforma que esperamos se vea en el corto plazo, 2016. Se compromete en el marco de una agenda laboral que busca, como decía, un trabajo de calidad, un trabajo más estable, con más seguridad social. ¿Por qué no decirlo también? Con mejores sueldos. Podemos avanzar hacia allá. Y bueno, lo que hace entonces establecer que sea la negociación colectiva del espacio para los acuerdos, el democratizar la información respecto a la utilidad de la empresa. Establece también la titularidad sindical, quiere decir que son los sindicatos los prioritarios en esta relación contractual, empleadores y trabajadores sindicatos, entonces, para llegar a acuerdos y negociar, y no los grupos operadores, salvo el caso de aquella empresa donde no hay sindicato y hay grupos operadores, pero la titularidad sindical, es decir, logros para el trabajador que está sindicalizado, que está asociado, y aquel que no se ha sindicalizado puede hacerlo durante el proceso de negociación colectiva, puede hacerlo después, o puede no hacerlo, porque también se establece la libertad sindical. No existe la sindicalización automática en este caso, no, sino la libertad sindical, donde el propio trabajador determina o no si quiere participar del sindicato, pero a la hora de la negociación colectiva, los logros van a ser para el trabajador que está sindicalizado. Se establece también el final reemplazo en la huelga, que es una gran demanda planteada por los trabajadores, que ocurre todavía hoy cuando los trabajadores dirigidos por el Código de Trabajo se organizan en una huelga, lo que hoy día buscamos que sea la mediación, la negociación colectiva, el proceso para resolver. Y bueno, también otro aspecto importante señalar que establece que a la hora de negociar, si el sindicato no tiene una mujer, debe incorporar a una mujer en la negociación, pero los temas en materia de género, por ejemplo, de igualdad de sueldo, al realizar la misma labor, igual pega, igual paga, señala la Presidenta, se tienen también que instalar como temas también. Ceremi parece algo tan básico, pero con esta reforma está tomando protagonismo el trabajador, lo que parece ser clave en este tema. En parte es también realizar, hacer justicia, estamos hablando de potenciar entonces los derechos colectivos, democratizarlo y garantizar que haya una relación sana y de equilibrio en la negociación colectiva, porque hoy día todavía estamos en condiciones desiguales para enfrentarla. Bien, en otro tema, también vinculado con el trabajo, por supuesto, ya se vive el sexto día de paralización acá en el puerto de San Antonio, ¿ha tenido contacto con la empresa o con los trabajadores? ¿En qué está este tema? Bueno, sabemos que hay un proceso de conversaciones durante estos días, nos enfermamos hoy día por EPS y también por la gobernación, que estos continuaban durante el día de hoy. Nuestro llamado siempre es al diálogo, entre ambas partes, a la buena disposición, por lo que dice la reforma laboral, creemos también que los trabajadores tienen todo el derecho a movilizarse, es parte de su quehacer también, de presentar sus temas, pero lo que creemos que es importante también es que antes tiene que privilegiarse el diálogo y después la movilización. Bueno, esperamos que el puerto se normalice a la brevedad, este no es el mismo paro del 2014, es en Puerto Central y es de un sindicato en específico, y creemos que los dirigentes van a tener la disposición también de seguir conversando durante esta tarde, que esperamos ya arroje buen puerto. Bueno, ojalá que sí sea aquí, que se pueda solucionar lo antes posible, pero de no llegar a una solución, ¿podrían interceder ustedes ahí en este conflicto? Como señalo, EPS está cumpliendo su rol como empresa portuaria, colaborando en esa mediación, porque la misma empresa lo solicitó y por supuesto también la gobernación atenta, colaborando hoy día, por ejemplo, siendo sede de lo que es la visita de la Comisión Permanente del Ministerio del Trabajo en materia de pago del beneficio de la ley corta, del turno que quedó pendiente, este es un compromiso del Gobierno de la Presidenta más en materia portuaria y en materia laboral. La ley corta, que ya es un hecho también, viene a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores portuarios en materia de seguridad laboral, los incorpora a los comités paritarios de higiene y seguridad, establece la media hora de descanso, que no estaba establecida por ley, lo que nos parece importante, destacar también, y bueno, hoy día viene a hacer también justicia con un tema pendiente que era el pago de un beneficio que se perdió y que lo van a recibir aquellos trabajadores que hicieron turno entre el 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2012, se puede incorporar un trabajador que al menos hizo un turno en el 2013 y todos los trabajadores portuarios que tengan consultas todavía que realizar, que no han avanzado en sus trámites, que tienen temas, pueden todavía visitar la Gobernación Provincial que está siendo sede de la visita del día de hoy de la Comisión Permanente de la Ley Corta para establecer el pago que se va a recibir en un primer plazo, en un primer periodo a fines de enero de aquellos trabajadores que están de acuerdo con los turnos informados por Directe Mar y por lo que ha comunicado el Ministerio del Trabajo en materia de cuánto turno le toca. Y hay otro plazo también para apelar, que los resultados de eso se van a entregar a fines de abril de quienes pueden no estar en el listado o consideran que no es suficiente lo que el Ministerio está informando, pero lo importante es que esta comisión que está haciendo toda una gira en el país para en cada puerto recoger los antecedentes y las consultas, hoy día todavía está atendiendo hasta las 18.30 horas la Gobernación Provincial, así que los invito a todos los portuarios que tengan inquietudes al respecto. Bien, muchas gracias Seremi por su visita. Gracias a usted por la invitación. Bien, nosotros vamos a una breve pausa comercial y por supuesto ya regresamos con más informaciones por las pantallas de Canal 2.